Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Deadline. Lo habíamos dejado aquí justo después de meternos en esta casa. Y bueno, parece que tenemos dos caminos, ¿no? Uno por abajo y el otro por arriba. Aunque parece que es el de arriba el bueno. Oh, este tío está vivo, ¿eh? ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No! Vale, hay que darse un cuidado porque venían muchos, ¿eh? Es bastante probable que me haya dejado algo abajo. Bastante, bastante probable. ¡Eh, tú! ¡Al suelo! ¡Mierda! ¡Ja! Y así se liquidan dos oscuros de estos de una. A ver, veamos. En teoría tengo que pasar por aquí, parece. La cosa es que esto es de metal. Así que de romperlo, nada. ¡Oh, por arriba! Ostras, tú, pues menos mal que me lo marca. Porque, sí, había... Estaba mirando ahora el cartel. Pero no pensé en que podría subirme más allá de ahí. Buah, seguro que uno de estos se rompe. Vale, ¿y ahora qué? Parece que hay que bajar. Mario, auto-repeir. Entrada a Seattle, 4 de julio de 1986, a las 19.22. Estaba yo pensando que en la emisión anterior avanzamos bastante, ¿eh? No sé cuántos episodios saldrán de este juego, porque tengo entendido que es bastante corto. Para hacer un salto o un rebote, pulsa A y el stick para saltar a la pared. Luego pulsa A y el stick otra vez. De nuevo, justo antes de golpear la pared. ¿What? Vale, vamos a intentarlo. Vale, pues no era tan complicado. Vale. Randal, el parkour y tú sois uno, ¿eh? ¿What? ¿Cómo voy a subir ahí? ¡Nya! ¿Es serio? Este tío es superhumano. Pulsa LT cuando vayas a aterrizar para rodar y evitar el daño por caída. ¡Mierda! ¿Cuál es el LT? Siempre me pasa lo mismo en los mandos estos. Nunca sé si el LT es el de arriba o el de abajo. Lo tengo que mirar. ¡Perfecto! Es el mismo que uso para... Para agacharme, por cierto. Vale. Menos mal que cuando te quedas quieto te marca, ¿eh? Porque si no... ¡Buah! Hay cadáveres ahí abajo, ¿eh? Así que es bastante probable que tengamos problemas. Estaríamos buenos si porque encuentras una caja de música... Significara que han pasado por aquí. Como si no hubiesen más en el mundo. Una familia hermosa y otro grafiti registrado por la nueva ley. Esto es lo que pasa con aquellos que cocinan de la muerte. Vale. Si me caigo ahí, estoy muerto, ¿eh? ¡Uf! Vale. Sigamos. ¿What? Vale. Está bastante claro dónde tengo que aterrizar. Pero no sé si voy a llegar. ¡Uf! Por los pelos. ¡Madre mía! El maestro del parkour, señores. El maestro del parkour. Y esa escalera es bastante sospechosa. De hecho, tiene un candado. ¿Qué es esto? He encontrado un revólver de calibre .38. Los tiempos para malgastar balas ya han terminado. 148 kilómetros al noroeste de Seattle. 28 días antes. A las 14.08. ¡Eh, que sean! Disparábamos... Bueno, da igual, ya no me da tiempo. Vale, usa LB para recargar el arma. ¿Qué piensas de eso, Ben? Vale, he conseguido otras 12 balas. Hay que darle a esa lata. RT para disparar. ¡Wow! Esto con el ratón sería mucho más fácil, probablemente. ¡Kid! ¡Me gusta tu estilo! Menos mal que esto tiene vidilla láser, ¿eh? ¡Pero si le he dado! Creo que no llego, pero bueno. Vamos a intentarlo. ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Vamos a hacerlo bien, por la pobreza! ¡No hay gloria en matar a los muertos una segunda vez! ¡Esto es lo que significa sobrevivir ahora! ¡Siempre a la cabeza! He encontrado balas de calibre 38. Vale, pues ya sé lo que vamos a hacer con ellas. Como siempre, cuando hay zombies de por medio hay que tener cuidado cuando disparas. Porque normalmente atraes hordas. Así que me imagino que en este juego va a ser muy similar. ¡Vamos allá! ¡Es la calabarada de Parker! ¡Son mis amigos! Pero ¿por qué les estarán persiguiendo? Y sobre todo, ¿por qué no han parado? ¡Quieto ahí! Quizás no debí disparar, porque ahora van a venir todos mucho más rápido. ¡Pero es que esto está muy roto! ¡Vámonos de aquí! Centro de Seattle, 4 de julio de 1986, a las 20 y 40. Estado actualizado. Hogares rotos. Esto está en otro idioma, ¿eh? ¡Qué demonios! ¿Pero qué? Y lo tengo original, ¿eh? ¡Lo tengo original! De hecho, lo tengo tanto en GOG como Steam. Esta es la versión de GOG. Quizás la de Steam... ¡No tengas error! ¡Shit! Ha venido demasiado rápida. Menos mal que eso era un botiquín. ¡Ahí va! Sin encontrar alguna forma de apagarlo. Vale, estoy buscando la mirada a ver si por ahí hay alguna boca de incendios. Que pueda disparar y dañarla. A lo mejor no hace falta. Igual... ¡Ah, mira, ahí arriba! Ya está, ya está. Está clarísimo lo que tenemos que hacer. Hay que subir... Y una vez estemos arriba, tirar el bidón ese lleno de agua. El depósito. El carnet de identidad de un desconocido. ¿Su nombre? O Elwood Tool. Muy tranquilamente, debe abrir puertas, ¿eh? Yo mandaría un cuidado. Nunca sabes lo que puede haber al otro lado. Yo creo que de un buen empujón la tiramos. Madre mía, qué fuerza tienes. Bueno, suponiendo que eso estuviese lleno de agua todavía. Que por lo visto, sí que lo estaba. Y han llegado un montón de sombras de esas, ¿eh? Vale. No tengo muy claro lo que tengo que hacer. Ah, vale, sí. Me acabo de ver. ¿Pero qué? ¡Sube rápido! ¡Je, se mató! ¡Pobre pringa, E.T. ¡Vamos ya! Ahí va, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Ha caído una bomba o qué? El registro de una denuncia presentada por el Departamento de Policía de Seattle. Al diente de las autoridades de las amenazas continuas del vecino de la tercera planta. ¡Sí! Parece que hizo algo más que amenazar. ¡Voló su casa! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Dale! ¡Maldita sea! Y sigue vivo. ¡Y sigue vivo! ¡Pálmala, maldito! Que ya estoy otra vez con una sola rayita de vida. ¡Maldita sea! Acabaré muerto a este paso. Hmm, veamos. Eso ahí arriba parece que se puede romper, ¿no? Tiene pinta. Así que voy a darme cuidado cuando pase por encima. Vale. ¡Mierda! No me había fijado en que nadie a suelo. Igual disparando también puedo abrir. No sé, se me hace raro. Vamos a intentar primero llegar de un salto. ¡Perfecto! ¿Esto no se puede romper? ¿Qué me estás comentando? ¿Qué me hace raro? Entonces, ¿para qué querría ir ahí arriba? Vale. Eso también está bien tapado. A ver, voy a echar un ojo aquí fuera. Si me quedo quieto deberían aparecer los puntos. No, no. En teoría hay que ir subiendo, ¿eh? A lo mejor puedo llegar... ¡Ah, vale! Ya lo veo. No, no. Que va. Ni de coña. No puedo llegar ahí. Si pego un tiro a esto, no le hago nada. Y en vestirle... ¡Oh, vale! Ya sé. Ya lo pillo. Tengo que llegar, saltar aquí y dar la vuelta. Ahí estamos. ¡Perfecto! ¿Qué habrá sido de mi pobre familia? Yo creo que esas sombras podrían ser de ayuda para mí. Venir aquí, compañeros. Está claro lo que tenemos que hacer con ellos. Se va a caer todo eso. Y serán las sombras las que liberen el espacio para nosotros. Hostia, es terrible. La cosa es... Que sí, han caído. Pero han caído hasta abajo. Y no es hasta abajo que quería que cayera, en realidad. Tenía que abrirme aquí. Vale, acabo de matarme, creo. ¡Ah, no! Está aquí agarrado. ¿Hola? ¿Sombras? Ah, vale. Pero lo que me han abierto aquí... Creo que ya podría subir. O tal vez, ¿no? Vale, sí. Sí que puedo. Era cuestión de colocarse en el punto. Ya, este decidió volar todo el bloque de pisos. ¿Y lo consiguió? Vale, entonces si salto ahí... Pesaba que esto era una pasarela, aunque fuese inestable. ¿What? Una carta de despedida. Fue escrita por uno de los residentes del bloque de apartamentos. Dice, entre otras cosas, que decidió hacer estallar la caldera del edificio para hacer volar por los aires a todos sus vecinos. ¡Desequilibrados! ¡Everywhere! Quizás debéis saltar hacia el otro lado, ¿eh? ¡Correcto! ¡Uf! Menos mal que no me he hecho daño, ¿eh? Vale, ahora sí. ¡Ya! Vale, y ahora por aquí, ¿cómo se sigue? Igual se puede... Ah, vale, sí. Agachado. ¡Este helicóptero persiguiendo a mis amigos! Sí. Están en peligro, pero yo tampoco... Se puede decir que esté en una buena situación. No sé si me voy a electrocutar si doy un paso más, ¿eh? Vale. No puedo subir, pero podría saltar aquí y luego así. Bien. Bien, bien, bien. No las tenía todas conmigo, ¿eh? No, pero... Bájate aquí, anda. ¡Y ya! ¡Mierda, es que se cae! ¡Que se cae todo! Ahora es cuando se termina de caer aquel y me cae encima. Y muero. Lo cierto es que de momento no sé muy bien cómo me estoy librando, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Un botiquín! ¡Maravilloso! Así al menos no me he pillado con la vida. ¡Mierda! Hay un montón de sombras ahí. Pues nada. ¡Oh! Pensaba que iba a caer al lado del... ¡No! Me electrocuto. Vale, vale. Una vez caigo ahí encima... Lo que tengo que hacer es... Bajar en zona segura. Y matar a las sombras. O eso, o atraerlas de un grito. Se electrocutarán y podré ir tranquilamente. ¡Perfecto! ¡Mierda! Vale, bájate. Y dale aquí. Tres de mitras corres para rodar... ¡Uh! ¡Mierda! La primera vez que veo... ¡Algo así! ¡Uf! Un generador de estos que se vuelve a encender solo. Por lo general no hacen esas cosas. No lo puedo empujar... Es que no creo que llegue de un salto, eh. Lo veo muy complicado. Vale, pero puedo llegar aquí... Desde aquí saltar ahí... Y terminar de subir. Usa barricadas para bloquear puertas... Y alcanzar lugares elevados. Sí, esto lo vamos a tener que hacer bastante seguro. Suena como un coche. Vale, al suelo... Y morir. Me estás diciendo que aquí... Ya decía yo. Una tarjeta postal con una imagen de la Torre Eiffel. Una mujer escribe a su hermana desde Francia. Mucho tiempo antes... Ya había noticias de la catástrofe al otro lado del océano. Vale. Creo que debería recargar. Siempre ir con todas las balas. Porque nunca se sabe cuándo pueden hacernos falta. Vale, seis balas. Esa es la caravana de Ben. Hay sangre por todo el asiento del conductor. Mis amigos han sufrido una emboscada. Y todo parece indicar que conducía muerto, ¿no? Tiene toda la pinta. Vale, vamos a pasar por aquí rápido. Porque como me caiga... ¡Mierda! ¡Rápido! ¡Randal, dale! ¡Madre mía! Esto no va a aguantar, ¿eh? ¡Es uno de mis compis! ¿Sam, eres tú? ¿Wayne? ¡Vamos! ¡Entra rápido! ¿Qué demonios ha pasado? ¡Todo es culpa mía! ¡Lo siento, Wayne! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Está bien! No era buena idea venir aquí. Se han vuelto locos. Esos hombres han aparecido de la nada y nos han atacado. ¡Dios santo! ¡Me han disparado! ¡Me estoy desangrando, Wayne! ¡Oh, oh! ¿Dónde están los demás? Todo este mundo está muriéndose. ¿Dónde se los han llevado? ¡Me estoy muriendo, Wayne! ¡Ibas a hacerlo de todos modos! ¡No, no! ¡No quiero morir! ¡Yo no! ¡Tengo que salvarlos! ¿Dónde se los han llevado? ¡Wayne! ¡El punto seguro! ¡Todos están allí! ¡Mujeres! ¡Niños! ¡Tienes que... ¡Mujeres! ¡Niños! ¡Tienes que... ¡Es lo mismo! ¿Dónde se los han llevado, Sam? ¡Dímelo! ¡Tienes que... Mujeres, niños, mi familia, la muerte de Carla y ahora también tú! ¡Van a entrar! ¡Tengo que llegar hasta el punto seguro! ¡Barricada! ¡Ya! ¡Seguro que puedo hacer una! ¡O tal vez no! ¡La placa de Sam! ¡Viejo y triste policía de la ciudad de Vancouver! ¡Está bloqueada! ¡Vale, ya está! ¡Ya se lo tengo que hacer! No sé si voy a llegar, ¿eh? ¡No llego ni de coña! ¡No llego ni de Blas! ¡Voy a morir aquí! ¡Muero, eh! ¡Mierda! ¡Dale, dale, dale! ¡Buah! Este es uno de esos típicos momentos en los que sé que voy a morir un montón de veces intentando entrar ahí arriba. ¡Vale! Empecemos haciendo esto bastante rápido, venga. ¡Ecogemos las balas! ¡Disparo ahí! Y ahora... ¿Por qué antes no he llegado? Creo que es porque me he puesto nervioso. ¿En serio? No es el momento de ponerse a ver la tele. ¡Madre! No esperaba que estuviese esto roto. ¡Rápido, abre! ¡No sé qué habría por arriba! Pero hay que salir de aquí rapidito. ¿Un número de cuatro cifras? ¡No me jodas! ¡Tengo que... ¡Tengo que volver a... ¡Cerrar esto! ¡Rápido! ¡Ya, Randall! ¡Corre! ¡Arriba! ¡Uf! No sé cómo lo voy a hacer, ¿eh? La foto de una pareja. Parecen felices. Debajo una combinación con los números 1, 2, 1, 2. En su reverso tiene algo escrito. Cariño, ¿encuentras aquellas vacaciones? Con amor. ¡Luke! ¡Baja, baja, baja! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Está a punto de abrir! ¡Corre! ¡Está abierta! Por eso te he visto los números que había en la fotografía. ¡Baja, por el amor de Dios, que viene a por nosotros! ¡No para caer encima! ¡Pues van a empezar a caer en cualquier momento! ¡Dale caña! ¡Dios, va a tardar una eternidad! ¿De carga? ¡Vienen todos! ¡Por Dios, ábrete ya! ¡Ábrete ya! ¡Ábrete ya! ¡Dios, rápido! Se carga... Y pasa corriendo, ¿eh? Corriendo como un condenado. ¡Corre, Randall! ¡Corre! ¡Corre por salvar tu miserable vida! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, podemos hacerlo! ¡Mierda! ¡Por abajo! ¡Mierda! ¡Me pueden dar! ¡Ellos pueden pasar caminando! ¡Yo no, pero yo sí! ¡Esto está complicando por momentos! ¡Quita! ¡Venga, si lo hago bien, podré matarles! ¡O igual no es necesario! ¡Tengo que pasar allí, eh! ¡No me puedo quedar aquí! ¡Ahí se lo podemos matar con el hacha! Vale, entonces ahora si salto así... ¡Maravilloso! A ver, veamos. En teoría puedo saltar allá arriba, según esto. Y desde aquí... Subirme aquí... Si paso por arriba todo el rato, debería estar bien. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, Randall, corre! ¡Mierda! ¡El fin del viaje! Nadie sabe cuándo llegará al final hasta que ya es demasiado tarde. ¡Hasta que sea demasiado tarde! ¡No era una doctora niña, eso, eh! ¡Tenía pinta de zombi! ¡Acto 2! ¡Cazadores! ¡El sueño! Así era todo antes. ¡Un mundo feliz! ¡Se hacían festivales! ¡Un mundo lleno de esperanza! ¡Igual eres como Forrest Gump! ¡Sí, y a saber dónde vamos a despertar ahora! ¡Subsuelo de Seattle! ¡No es tiempo para que un pobre hombre ande por estos lugares solo! ¿Acabas de nacer hoy? ¡Déjame ver esa sangre! ¡Mordiscos! ¡Mordeduras! ¿Quién es este tío? ¡No es mía! ¡Solo es por precaución! ¡Precaución! ¡Ya sabe lo que pasa! ¡No se acerque! ¡Está bien, está bien! ¡El ratero lo sabe! ¡El ratero lo huele! ¡Vamos! ¡Este no es lugar seguro! ¡Sígueme! ¡Porque me faltaba! ¡Un loco! ¡Este tiene pinta de ser el típico loco! ¡Que habrá plagado la zona con trampas! ¡Así que voy a andarme con mil ojos! ¡El ratero ha tomado tus armas! ¡Recuerda evitar a las sombras hasta que encuentres alguna! ¿Por qué me quitaría las armas? ¡Casi paso corriendo y la lío! ¡Este sitio tiene muy mala pinta! ¡Tiene que haber alguna forma de llegar ahí! ¡Esto a lo mejor es pasar de un salto! ¡Ya! ¡Soy un maleducado! ¡Sea bienvenido! ¡Soy Harold el ratero! ¡Y este es mi laberinto! ¡No confíe en sus ojos! ¡Aunque no sepa dónde me encuentro! ¡Llámeme cuando me necesite! ¡Y para llamar al ratero! ¡Venga pues! ¡Siga mis indicaciones hasta el final! ¡Merezca el final! ¡Ah perfecto! ¡Ahora estoy metido en todo el juego de un loco! ¡Y tenga cuidado con mis creaciones! ¡Le matarán si no es hábil señor Wayne! Eso tiene pinta de que es una trampa Hay una pressure plate en el suelo Igual no he hecho bien subiéndome ahí Pero... ¡Qué mal rollete! ¡Oh! Y ahora como paso Igual si me vuelvo a subir aquí Me puedo subir allí encima Correcto Realmente no sé dónde estoy ahora mismo Esto parece una especie de factoría En el subsuelo Esto está en muy mal estado ¿Cómo diablos sabes mi nombre? El ratero lo sabe todo El ratero huele todo desde aquí abajo Yo seré tu madeja de hilo en esta tierra Vale Se va por ahí silbando todo feliz el tío ¿Cómo se hacía para... Para coger esto? A lo mejor no lo necesito Sí, sí que lo necesito Si no lo voy a poder subir aquí Vale, así era Es con el azul ¡Uh! Estoy al otro lado Una página perdida de mi diario Bueno, ya lo leeremos luego Entre otras cosas Porque para cuando le he dado al azul Ya era tarde A no ser que abrir el diario ahora Me lo hará por esa página Que también podría ser Eh, no es por aquí Diario 1985, 15 de mayo Nunca pensé que podría hacer algo así Recurrir a un diario para expresarme Pero adelante ¿Qué puedo perder? Me llamo Randall Wayne Randy para los amigos Aunque no conozco a muchos No conozco a muchos que puedan llamarme así Hace algunos días cumplí 33 años Vivo en Hope Un pequeño pueblo de la Columbia Británica Nos encontramos en el interior de un valle En plena naturaleza Al suroeste de ese gran país llamado Canadá Aquí lo tenemos todo para ser felices Si comparo mi pueblo con otras ciudades Esto es basura Si hablo de esas ciudades que veo en televisión Hope siempre me ha parecido el mejor sitio del mundo Para un hombre como yo Mi trabajo me ayuda también a ser feliz Soy guardia forestal Aquí en las montañas Mi trabajo me obliga a pasar muchas horas fuera de casa Y a estar en contacto con los árboles y los animales Solo andar por la montaña solo En la montaña un hombre puede confiar La montaña nunca te va a decepcionar No necesito más A veces tener a alguien cerca es peligroso La gente normal habla demasiado Y al final siempre te decepciona De hecho esta es su primera página Estaría guay que pudiéramos encontrar esta Para seguir la historia paso a paso No hay tiempo para preguntas No hay tiempo para respuestas ¿Y tú? ¿Por qué no vienes conmigo? Las ratas siempre siguen su propio camino Mierda Había un maldito bicho de estos aquí Quita bicho Vale, si lo hago bien Cielos, no puedo subirme aquí No, pero me iba a dar Tendría haberme quedado quieto Porque quedándome quieto no lo activaba Venga, vamos a hacerlo otra vez Si lo hago bien Quería quedarme quieto justo en el centro Pero se ve claramente que no llegaba Es que si me quedo quieto justo en el centro Ya está hecho Madre mía Me he empotrado de mala forma contra este Vale, pues voy a pasar corriendo Como quien no quiere la cosa Vale Chafado ha quedado Creo que ya sé lo que tengo que hacer Subirme en este Y según sube Venga No era tan complicado Bien Body King Así vamos ya full vida Mierda Quieto No había nada que hacer Y cuando se me ha tirado el primero encima Ya estaba muerto ¿Qué botón era para Para bajar esto de una? He pulsado el rojo Y me he ido a la mierda Mierda Es verdad Ya me acuerdo de este tipo de trampas La he visto pero ya estaba pisando Maldita sea Bueno, en teoría aquí no me puede seguir Y si me siguen ya serán muertos Hay una cuerda ahí abajo Colgada a ese cadáver Qué mal rollete ¿Sabéis qué? Nos vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! Tchau 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 Gracias.